Muchas gracias, Nélida, por esa presentación. Excelentísimo señor director de esta Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. En primer lugar, permítanme agradecer a la Económica esta oportunidad de hacer un merecido homenaje al tinerfeño Imeldo Seriz Granieri Blanco, que fue oficial de la Armada, como ha dicho Nélida, Marqués de Villasegura, jefe de la Casa Real de Isabel II, senador por Canarias y diputado por Tenerife. Su vida transcurre durante la segunda mitad del siglo XIX, un periodo extremadamente convulso y trascendental en la historia de España, por lo que no podríamos entender la importancia del personaje y su mérito si no lo situamos en la época que le tocó vivir. Trataremos, por tanto, de ir reconstruyendo su entorno histórico y las distintas encrucijadas que va atravesando nuestro país, las influencias externas a las que se ve sometido, igual que el propio Imeldo Seriz como marino, como político y como tinerfeño. Vino al mundo en Santa Cruz de Tenerife el 29 de agosto de 1848 y fue bautizado en la iglesia matriz de la Concepción de Santa Cruz. Era nieto de Antoine Dominique Granier, uno de los prisioneros franceses del general Dupont en Bailén, del almirante Rosilí en Cádiz y de los buques prisión de la Bahía Gaditana que llegaron a Tenerife durante las guerras napoleónicas. E hijo de Domingo Seriz Granier Giraud y Manuela Blanca Pestano. Tuvo cuatro hermanos, Emilio, María de la Concepción, Domingo y Ubaldo. La tradición marítima le viene de su padre, que fue capitán en la ruta transatlántica a Cuba, catedrático de cosmografía, pilotaje, maniobras y dibujo de la Escuela Especial de Náutica, de la que también llegó a ser director. A lo que hay que sumar que durante sus primeros años de vida en España se vive un renacimiento marítimo que impregna a toda la sociedad, provocado por las políticas navales de los gobiernos isabelinos para movilizar la conciencia nacional sobre la importancia de una importante marina de guerra y mercante. En ese ambiente, a finales de 1861 sale de Canarias, en el místico Buenmozo, el místico es un barco como ese que ven ahí, a estudiar en la península. El día 1 de enero de 1865, a la edad de 16 años, ingresa como aspirante a Guardia Marina del Cuerpo General de la Armada en la Escuela Naval Militar, donde compartiría aulas y estudios con personajes de reconocido nivel intelectual y científico como Isaac Peral o José Luis Díez, que como él también concursaban la carrera de oficial de la Armada. Entonces gobernaba en Madrid el general Narváez y poco después el tinerfeño O'Donnell. La dinamización de la construcción naval, tanto civil como militar, eran imprescindibles para salir del aislamiento en que estábamos sumidos desde Carlos IV y Godoy, y recuperar nuestro lugar en el Concierto Internacional era uno de los objetivos de los gobiernos isabelinos. Se tomaba conciencia de nuevo de la importancia estratégica de la península ibérica, de nuestro modelo geopolítico vinculado históricamente al mar, clave de nuestro desarrollo, el mismo modelo peninsular que fue antes cuna de las civilizaciones griega y romana, y sobre todo se toma conciencia de la enorme importancia del control del Estrecho de Gibraltar para las grandes potencias. Mucho más con la apertura del canal de Suez y la ruta al Índico en 1869. De manera que con O'Donnell participamos en la expedición a la Conchinchina, en la Guerra de África también, consolidando las posiciones de Ceuta y Melilla, en la anexión de Santo Domingo y en el envío de un cuerpo expedicionario a México. Y una vez recuperado el poder naval necesario, se envía una escuadra con fines científicos y diplomáticos para reestablecer las relaciones con los países americanos de la costa del Pacífico tras la independencia, con la misión añadida de cobrar la deuda de guerra por la secesión de Perú suscrita en la capitulación de Ayacucho. La escuadra es bien acogida en Chile, Perú y California, hasta que tiene lugar un lamentable suceso protagonizado por unos agricultores vascos en los que muere un vasco y un peruano. La desacertada gestión de aquella crisis por el representante del Gobierno español escaló un conflicto que ni el almirante Hernández Pinzón, que mandaba a la escuadra, ni el que lo relevó, José Manuel Pareja, pudieron evitar, con el resultado del suicidio de este último, la declaración de guerra contra España por parte de Chile, Perú, Ecuador y Bolivia, el bombardeo de Valparaíso y el Callao, con cientos de víctimas por ambos bandos y el hostigamiento a los españoles residentes en aquellas repúblicas. Estos hechos ocurrían mientras, pasado el periodo de aspirante, Imeldo Serí superaba las pruebas de robustez y buena salud para su ingreso en la escuela naval, además de un examen de doctrina cristiana, ortografía, aritmética, gramática, geometría, historia, dibujo, así como traducciones del francés y del inglés. Una vez incorporado como guardiamarina, se enfrentaba a un plan de estudios de cinco años que me van a permitir exponerles brevemente para que comprendan el nivel científico de los marinos e ingenieros navales de Isabel II, que no fue por casualidad que inventaran el submarino, el destructor, la mina de Orinque, la nueva artillería de retrocarga ontoria o el alumbrado eléctrico por corriente alterna, que si el rumbo de España se torció a finales del siglo XIX, no fue por nuestro tan manido retraso científico. En el primer año se impartía aritmética, álgebra, francés, dibujo natural e instrucción militar. En el segundo año, geometría elemental, trigonometría rectilínea y esférica, principios de topografía, inglés, dibujo lineal, topográfico de perspectiva, instrucción teórica y práctica de artillería y ordenanzas generales. En el tercer año se estudiaba cosmografía, navegación, principios de mecánica y sus aplicaciones a las maniobras de a bordo y máquinas de vapor. Tras aprobar el examen general de todas estas materias, pasarían a culminar los estudios. El cuerpo general adquiriría los conocimientos teórico-prácticos para el servicio de buques de guerra durante dos años más y los cuerpos de ingenieros y máquinas estudiarían en el cuarto curso cálculo diferencial e integral, geometría analítica y aplicaciones teóricas de los cálculos, geodesia, geometría descriptiva, teoría de las sombras, topografía, delineación de artillería y de las tres arquitecturas, civil, hidráulica y naval. Y en el quinto curso, mecánica especulativa, mecánica aplicada, máquinas, física general, óptica y perspectiva aérea y además química. Además de la natación, que corría a cargo de buzos de la Armada y todo lo referente a la urbanidad y aseo personal, como expresaban las instrucciones de la época. Tampoco se olvidaba la esgrima y el tiro de pistola entre las básicas de instrucción militar y manejo de armas. Una formación como militar y marino que adquiere Imeldo Serís en aquellos años junto con el ejemplo de sus jefes, que tendría más adelante, que justificaría su forma de actuar y su capacidad para entender el mundo que le rodea. Un mundo, por otra parte, difícil de entender para los españoles, que habíamos estado sometidos a siglos de humanismo cristiano y de amar al prójimo como a uno mismo, cosa de la que los europeos hacía mucho tiempo que se habían liberado y se manejaban sin ningún tipo de escrúpulos en el librecambismo de cualquier cosa, hombre o animal, una actividad comercial que fluía a raudales por el triángulo esclavista, enriqueciendo y potenciando el desarrollo de las sociedades blancas, anglosajonas principalmente, y la revolución industrial. Cuyo emblema era, paradójicamente, la libertad, un elemento del que los anglosajones se habían hecho maestros en su uso político como argucia moral, que nos afectaría muy especialmente, como veremos. El 2 de enero de 1866, Imeldo Serís embarca como guardia marina en la corbeta Escuela Villa de Bilbao, posteriormente transborda al navío Escuela Rey Juan Francisco de Asís y luego a la recién votada Fragata Tetuán. La Tetuán fue la primera fragata blindada construida en astrilleros españoles, un buque de excelentes cualidades marineras proyectado en España, que tenía una máquina de vapor de mil caballos nominales, ocho calderas y podía dar hasta doce nudos de velocidad. Su misión era unirse a la escuadra del Pacífico que mandaba el brigadier Casto Méndez Núñez, en aquella dificilísima misión de salvaguardar los intereses nacionales en esas repúblicas que se debatían en una sucesión de conflictos encadenados desde su independencia de España. Allí, el guardia marina Imeldo Serís habría tenido la oportunidad de entrar en combate y coincidir con su paisano, el entonces capitán de navío Juan Bautista de Antequera y Bobadilla, que mantenía un fuerte vínculo personal y profesional con don Casto Méndez Núñez y mandaba la fragata a Numancia. Sin embargo, quiso el destino que la Tetuán tocase fondo al salir de Ferrol y fuera preciso dirigirse a los astilleros de Tolón a reparar y de paso a realizar unas mejoras en máquinas y cambiar la hélice para obtener mayor velocidad. De manera, Imeldo Serís, en lugar de cruzar el mar de Oces y batirse en el Callao, tuvo la oportunidad de practicar su francés hasta el día 29 de mayo, en que la Tetuán inicia su regreso a España. Para entonces, la escuadra española del Pacífico ya se había retirado de aguas peruanas y chilenas. Una división al mando de Méndez Núñez se dirigió al Caribe y otra al mando de don Juan Bautista Topete regresó a la península con las fragatas Villa de Madrid, Blanca y Resolución. A la Tetuán se le encarga entonces la misión de convoyar el correo entre Cádiz y Vigo, sobre todo el correo secreto, mientras en Ostende se firmaba un acuerdo para derrocar a Isabel II por iniciativa del general Prim. Precisamente en Ostende, donde en 1854, a la sombra de la doctrina Monroe y el destino manifiesto, en la conferencia de embajadores de los Estados Unidos, se habían puesto sobre la mesa las dos opciones que estaban dispuestos a ofrecer los norteamericanos a España para que abandonara el continente americano. La compra de Cuba o la guerra. Pero cualquiera de las dos, siempre precedida de un levantamiento colonial que justificara una intervención solidaria, contar con la neutralidad de las potencias europeas y adquirir un auténtico poder naval del que entonces los norteamericanos carecían. Para lo cual, además del desarrollo de su industria naval, fue un objetivo estratégico la construcción de un canal en Panamá y su control que se obtendría extendiéndolo de Colombia. Conviene recordar que en 1845 ya se había fundado en Nueva York una asociación denominada Long Star, cuyo fin era la anexión de Cuba a los Estados Unidos, utilizando los mismos medios que estaban funcionando para la anexión de Texas, que iban desde la provocación de disturbios, la financiación de expediciones armadas y de todo aquello que más tarde pudiera justificar la mencionada intervención solidaria de los norteamericanos en Cuba. De aquellos años viene también la amistad entre el general Prim y el líder independentista cubano Carlos Manuel de Céspedes. Y a Cuba se envía en diciembre de 1866 a la fragata Tetuán y al guardiamarina Imeldo Serís para incorporarse a la división naval de Méndez Núñez que había llegado desde el Pacífico. Junto con otros buques de la escuadra de las Antillas, don Castro Méndez Núñez tenía la misión de proteger a los buques mercantes, el comercio y los renovados intereses españoles desde el Caribe hasta las Bocas del Plata. Y seguramente su influencia, su escuela, también harían mella en el joven Imeldo Serís. A este respecto, debemos recordar las palabras de Castro Méndez Núñez pronunciadas varios años antes cuando fue responsable de la formación de guardiamarinas. Las ordenanzas son un código militar no político. El militar que se mete en política infringe las ordenanzas. De esa primera infracción se deducen los demás desacatos. Los institutos militares se crearon para defender las naciones, no para oprimirlas. El soldado que respete su honra respetará también las ordenanzas. ¿Por qué es cobardía esgrimir en busca de la particular conveniencia del propio Medro armas que se le entregaron para otros fines? En ella se aprecia con claridad cuál era la escuela de Méndez Núñez y de Antequera que influiría con seguridad en Imeldo Serís. La comandancia general de Marina del Apostadero de La Habana, a la que se acababa de incorporar el guardiamarina tinerfeño, contaba en aquellos años con una importante fuerza naval, la más poderosa de toda América, dotada de unos 60 buques y embarcaciones de distinto tipo que alcanzaban las 45.000 toneladas de desplazamiento, con dos centenares de cañones de distinto calibre agrupada en la Escuadra de las Antillas, una verdadera flota de combate con dos o más fragatas blindadas, las mejores y más poderosas de su época, equivalentes en valor militar a los actuales portaaviones, tres o cuatro fragatas de hélice y casco de madera y un par de grandes vapores de guerra con más de 3.000 hombres. Y las fuerzas sutiles, dotadas de unos 2.700 hombres, con una corbeta de hélice, una docena de vapores de guerra de segunda y tercera clase, media docena de goletas y una treintena de pequeños cañoneros, imprescindibles para la vigilancia y protección del litoral cubano, plagado de arrecifes, callos, bajos arenosos, ríos navegables, multitud de islotes y más de 4.000 islas rodeadas de aguas poco profundas. Además, de casi 1.000 marinos en los apostaderos, arsenales, comandancias y ayudantías de marina de Cuba y Puerto Rico y 2.000 infantes de marina distribuidos en varios batallones y embarcados en los buques como guarnición. Todo esto, como digo, fruto de la política naval de Isabel II. Terminada la guerra de secesión norteamericana y culminada la anexión de Texas, y otros estados sureños, como se había planeado en Ostende, comienzan los preparativos para un levantamiento armado en Cuba que protagonizaría el industrial azucarero Carlos Manuel de Céspedes. Imeldo Serís, en su intervención en el Senado el jueves 28 de febrero de 1865, nos recordaría cómo había sido la vida hasta entonces en la isla. Esa época feliz para Cuba, que no volverá, época en que era tal el bienestar, el reposo y desahogo que se sentía en todas las clases sociales, que no se conocía el pobre, época en que la tranquilidad en los campos era tan grande que el caminante podía dirigirse del ingenio al cafetal y desde este hasta lo más recóndito de la manigua, en la seguridad de no ser molestado por nadie, época en que el viajante podía acercarse a las puertas de las casas, que encontrase a su paso, seguro de obtener una cariñosísima acogida, una cama donde reposar y un cubierto a la mesa de aquellos moradores sin que nadie le preguntara quién era, dónde iba ni de dónde venía, época en que la hospitalidad era tal que no había necesidad de recurso ninguno para atravesar los campos. No se equivocaba. Una época felicísima para Cuba que nunca ha vuelto. Entre las misiones de la fragata Tetuán se encontraba el transporte a la península y regreso del correo oficial secreto que no se podía transmitir por el cable submarino ya que pasaba por territorio norteamericano, lo que contribuyó a la formación de navegación oceánica de altura de Imeldo Serís, que siguió rigurosamente el programa académico y en enero de 1868 comenzaba el tercer curso de carrera. Al poco cae enfermo y tras más de dos años a bordo de la Tetuán es desembarcado y enviado a la península donde después de reponerse debe continuar con su formación naval. Embarca brevemente en las fragatas Lealtá e Isabel II para terminar a bordo de la corbeta Escuela Ferrolana en la que navega por el Atlántico hasta Cabo Verde y por el Mediterráneo hasta Alicante. En ese puerto, el 17 de septiembre le llega la noticia de que el almirante Juan Batista Topeti Carballo quien mandó la fragata blanca a las órdenes de Méndez Núñez en la Guerra del Pacífico había sublevado a la flota a su mando en la Bahía Gaditana. Tras un complicado viaje de regreso con muchas bajas por escorbuto Topeti se encontró que la primera acción del recién nombrado ministro de Marina Martín Velda había sido rebajar el presupuesto para la construcción de nuevos buques de 31 a 6 millones por lo que todo lo ganado en apertura comercial y proyección exterior de España con tanto sacrificio habría sido en vano. Lo que no sabía entonces Topeti eran las consecuencias que traería para la Armada aquella revolución, la gloriosa que ya estaba en marcha desde hacía tiempo incluso anunciada en la prensa británica The Times y The Guardian contaban como Prim, Sagasta y Ruiz Zorrilla abandonaban el barrio londinense de Somerstown donde se congregaban los conspiradores contra Isabel II de España al amparo de Victoria I de Inglaterra. Y lo hicieron a bordo de la fragata blindada Vitoria porque esas tertulias perdón, uno de los buques más poderosos y modernos de su época el primero junto con la Numancia en contar con el alumbrado eléctrico de hecho su comandante el capitán de fragata Juan José María Beránguer no dudó en sumarse a la causa de Prim después de compartir las tertulias de Somerstown. El comandante estuvo durante toda la construcción de la fragata en Londres durante tres o cuatro años y por eso tuvo la oportunidad de conocer a Prim y a toda la camarilla que se encontraba allí en Londres. Porque esas tertulias a las que podríamos llamar escuela londinense por hacerlo de alguna forma ya tenían una larga tradición desde que Francisco de Miranda se alojara en una gran mansión en el mismo barrio a expensas de la corte británica y también Simón Bolívar San Martín O'Higgins Riquelme Trujillo etcétera con el fin de proporcionar líderes para las guerras civiles de independencia de los territorios hispanos en beneficio obviamente de los intereses británicos. Aunque no es objeto de esta charla abundar en los modos y razones por las que españoles bien adultos militares bragados en mil batallas se dejaron persuadir para inocular en las poblaciones hispanas suficiente sobredosis de libertad en estado puro sin control médico para llevarlas de la ley a la nada mientras los británicos tenían bien sujetas a sus clases trabajadoras a través de sociedades supuestamente filantrópicas como la Fabian Society igual que declaraban Terra Nullius a sus nuevas colonias si creemos necesario mencionarlo para entender el siglo XIX porque muchos españoles como los tinerfeños Imeldo Serís o Juan Batista de Antequera no se dejaron persuadir y se mantuvieron firmes a los principios de Méndez Núñez. Prim llegó a Cádiz el día siguiente a la sublevación de la escuadra con pocos días de diferencia céspedes culminaba también el levantamiento cubano. Por su parte el comandante de la corbeta Escuela Ferrolana quizás entendiendo que debía mantener a los guardiamarinas alejados del conflicto permaneció el resto del año navegando en torno a Baleares lejos del rumbo de la escuadra que llevó a Prim por todo el levante español hasta Barcelona extendiendo la sublevación con la formación de juntas revolucionarias locales mientras el general Serrano entraba en Madrid después de derrotar a los realistas en la batalla de Alcolea. Finalmente el comandante de la corbeta Ferrolana decide entrar en Cartagena el día de Navidad con su carga de guardiamarinas lista para los exámenes del tercer curso de carrera. Imeldo Serís supera los exámenes y asciende a guardiamarina de segundo se traslada a Barcelona donde embarcan el guardiacostas Liniers con el que recorrería todas las costas catalanas y levantinas en Madrid se había formado un gobierno provisional presidido por el general Serrano comprimen la cartera de guerra Topete en Marina Ruiz Zorrilla en Fomento y Sagasta en Gobernación que trataba ahora de neutralizar las juntas revolucionarias que habían creado previamente para derrocar a la reina se elabora un nuevo texto constitucional pergeñado previamente en Londres que proclamaba enfáticamente los derechos del ciudadano la soberanía nacional el sufragio universal la libertad de imprenta la abolición de la pena de muerte la supresión de las quintas supresión de impuestos libertad religiosa y además le atribuía a España el carácter de reino las intenciones del ahora gobierno interino de restaurar la monarquía provoca una insurrección republicana en Cataluña Valencia y Andalucía que se suma a las revueltas carlistas del norte que debe ser aplacada por orden de Prim mientras el Liniers efectúa el control del mar y de la costa levantina una vez sofocada la rebelión pone rumbo a Málaga y al estrecho de Gibraltar para volver de nuevo al control de la costa levantina y catalana hasta la frontera con Francia mientras se busca un nuevo rey no tenía mucho sentido elegir a la reina recién destronada se propuso a Fernando Coburgo rey viudo de Portugal pero la unión política peninsular y el posible control del estrecho por los ibéricos suponía una amenaza inconcebible para Francia e Inglaterra que se opusieron radicalmente a Coburgo le siguió una larga lista entre los que se encontraba el sultán de Marruecos cosa que se llegó a debatir en las cortes además para aplacar la insurrección cubana se ordena reclutar inicialmente 25.000 mozos y después otros 40.000 más cosa que provoca el alzamiento de los quintos cerca de Barcelona al guardacostas linieres se le asigna la misión de ejercer el control de ese puerto y sus fondeaderos mientras se somete a los rebeldes en octubre de 1870 Imeldo Serís trasborda la corbeta escuela de guardiamarina Santa María mientras continúa la búsqueda de un candidato a rey suficientemente inocuo hasta que finalmente Prim consigue que las cortes voten por mayoría simple a Amadeo de Saboya aunque el mismo día que desembarca en Cartagena Prim es asesinado en Madrid muerto su valedor Amadeo primero se encuentra ante un paisaje político muy heterogéneo con más de 30 partidos un país difícilmente gobernable como diría el propio rey no entiendo nada esto es una jaula de locos finalmente en enero de 1871 Imeldo Serís obtiene el empleo de Alfred de Navío tras superar el quinto año de carrera y pasa destinado a la fragata Numancia por aquel entonces ganaba fuerza la Asociación Internacional de Trabajadores para difundir las ideas anarquistas en España algo que ya había ocurrido en Francia donde la insurrección de los anarquistas había causado 10.000 muertos esto provoca una psicosis de terror y la prohibición de huelgas y reuniones por el gobernador civil de Barcelona y a la Numancia se le encarga el control de las costas catalanas y valencianas ya sobradamente conocidas por el marino tinerfeño la situación en la península y en Cuba sigue agravándose en octubre de 1871 José Malcampo sustituye a Zorrilla en la presidencia del gobierno quien acababa de relevar a su vez al general Serrano y al poco aquel también es sustituido por Sagasta Imeldo Serís trasborda la fragata Villa de Madrid que hace escala en Tánger y navega por todo el litoral peninsular desde Vigo hasta Barcelona después pasa a la fragata Arapiles donde pone proa a La Habana al mismo tiempo que las cortes españolas prohíben la Internacional de Trabajadores cosa que nunca llegaría a aplicarse por la intervención del fiscal del Tribunal Supremo que interpretó que la nueva constitución de 1869 la amparaba Imeldo Serís llega a La Habana el 19 de noviembre de 1871 en plena sublevación ese mismo día trasborda la corbeta Tornado su nuevo destino la aspiración de una Cuba independiente compartida por Céspedes y Prim no era lo que habían previsto los norteamericanos que desde el principio querían que Cuba fuera un Estado de la Unión así que también había entrado en escena un personaje llamado Salvador Cisneros Betancourt partidario de la anexión de Cuba a los Estados Unidos y presidente de la nueva Cámara de Representantes Cubana aunque Estados Unidos finalizaba su reconstrucción tras la guerra de Secesión y aún faltaba la integración de la Luisiana Carolina del Sur y Florida ya se intensificaban en Cuba las acciones de desestabilización programadas muchos años antes decenas de expediciones marítimas salían generalmente de Nueva York recalando en distintas zonas de la costa cubana para desembarcar armas y tropas en particular operaba un buque llamado Virginius al mando de un oficial formado formado en Annapolis que es la escuela naval norteamericana lo sigue siendo ahora vamos había sido diseñado para el contrabando y la infiltración y la guerra de sucesión de secesión norteamericana y ahora hacía lo mismo en aguas cubanas para introducir armas y elementos desestabilizadores aunque no se ajustaba exactamente a las leyes internacionales del mar el general Dulce gobernador de Cuba había ordenado que todos aquellos buques detenidos en aguas españolas cubanas pero españolas que apoyaran la insurrección con elementos armados debían ser considerados como piratas y fusilados sus tripulantes el Virginius entraba en esa clasificación y su caza y captura fue la misión encomendada a la corbeta tornado de la que Ineldo Serís era uno de sus oficiales en la que recorre todas las costas caribeñas tras su estela mientras en la península continúa la inestabilidad política estalla la tercera guerra carlista en las provincias vascongadas Navarra y Cataluña Sagasta es sustituido por Francisco Serrano que un mes más tarde también dimite a favor de Manuel Rizorrilla que tampoco es capaz de formar gobierno estable y convocaría nuevas elecciones en agosto de 1872 pero antes de eso en julio el rey Amadeo I sufre un atentado del que afortunadamente sale ileso en Cuba el año siguiente de 1873 Ineldo Serís continúa a bordo de la corbeta tornado ejerciendo el bloqueo de las costas cubanas buscando al Virginius cortando los suministros de los rebeldes junto con otros buques de la armada como el cañonero Dardo que tenía de segundo comandante también al ferez de Navío Isaac Peral vienen a complicar la situación cubana los intereses económicos sobre todo vascos y catalanes que luchan por evitar la abolición de la esclavitud cosa que consiguen ya que el gobierno termina aboliéndola solo en Puerto Rico para Madeo I la situación se hace insostenible y abdica el 11 de febrero de 1873 enviando al Congreso la siguiente renuncia de la que podemos extraer todos los que con la espada con la pluma con la palabra agravan y perpetúan los males de la nación son españoles todos invocan el dulce nombre de la patria todos pelean y se agitan por su bien y entre el fragor del combate entre el confuso atronador y contradictorio clamor de los partidos entre tantas y tan opuestas manifestaciones de la opinión pública es imposible atinar cuál es la verdadera y más imposible todavía hallar el remedio para tamaños males un caos que no es más que la consecuencia de la demolición de las estructuras administrativas espirituales y materiales de la nación por el ideario de la escuela londinense de la que Amadeo no era ajeno precisamente por eso fue elegido un plan brillante hay que reconocerlo pero lo peor estaría por llegar tras la renuncia de Amadeo I se constituye la república presidida por Stanislao Figueras una vez más se había difundido la idea de que se iban a suprimir el servicio militar los impuestos convertir a los jornaleros en propietarios de las tierras a los obreros en dueños del taller etcétera mientras los carlistas continúan con su guerra y los cubanos con la suya además se forman nuevas juntas revolucionarias que aunque republicanas no reconocen al gobierno de Figueras el ambiente parlamentario lo definía Pérez Galdós como un juego pueril que causaría risa si no nos moviese una grandísima pena aunque lo que preocupaba las grandes potencias es como siempre nuestro gran potencial geoestratégico de manera que la flota británica se encuentra fondeada en Lisboa temiendo que una república federal hispana pudiera incluir a Portugal los buques de guerra de Italia Austria y Rusia se reparten entre el Golfo de Vizcaya y el Mediterráneo preocupados de que la situación española alterara el equilibrio europeo los prusianos preocupados a su vez porque la nueva república española se pusiera de parte de Francia y la escuadra estadounidense permanecía fondeada en Cádiz porque los norteamericanos ya presionaban a España por el asunto cubano y puertorriqueño ante semejante encrucijada el presidente Figueras dijo en el Consejo de Ministros aquella famosa frase que tienen en la diapositiva devolvió los poderes a la Cámara y sin despedirse tomó el primer tren que salió de Atocha hacia París a Figueras le sucede Francisco Pimargal padre del federalismo al poco al COI se declara independiente Utreras independiza de Sevilla Jumilla de Murcia Coria de Badajoz Betanzos de Coruñas por todas partes se declaran repúblicas independientes Málaga se independiza de Madrid lo mismo que Cádiz Sevilla Granada Valencia Cataluña Jaén etcétera algunas se declaran la guerra entre ellas como Granada con Jaén Utrera con Sevilla que la derrota después de 400 muertos especial repercusión tendría el Cantón de Cartagena sede de una importante base naval los cantonalistas se apoderan del Castillo de Galeras y de la escuadra fondeada en la bahía que en aquellos días contaba con los mejores buques de la Armada algunos bien conocidos por Imeldo Serís los independentistas acuña moneda propia y deciden hacer la guerra a sus vecinos las fragatas cantonalistas cartageneras Numancia Tetuán Almanza y Victoria entre otros buques bombardean y toman Almería y Alicante por no querer parar los tributos correspondientes y luego ya veremos lo que hacen en Cuba sin embargo empezaba a surtir algún efecto el bloqueo naval a las laberínticas costas cubanas Quesada el jefe del ejército rebelde había sido relevado por Ignacio Agramonte y este muerto por una bala perdida Céspedes el presidente independentista como era previsible es destituido por el pronorteamericano Salvador Cisneros Betancur y la corbeta Tornado da caza finalmente al Virginius mientras en la península el gobierno cantonal cartagenero se pone en contacto con los Estados Unidos para solicitar su ingreso como un estado más de la unión y de paso pedir armas y municiones cosa que el congreso norteamericano estudia con detalle pero rechaza la oferta en beneficio de sus inmediatos intereses estratégicos en el Caribe y el Pacífico Pima Argal no quiere reprimir el caos cantonalista y cede el gobierno a Nicolás Salmerón los buques cantonalistas llegan a Málaga y a Barcelona y el ejército cantonal intenta una marcha sobre Madrid que es desbaratada en Chinchilla Salmerón manda a los generales Martínez Campos y Pavía para someter los levantamientos cantonales que van cayendo uno tras otro finalmente los restos de aquella revolución se van disolviendo en los paredones de los consejos de guerra cosa que tendría dramáticas consecuencias para la Armada y para España ya que se pierden buques costosísimos y desaparece casi la totalidad de la mano de obra especializada que con tanto esfuerzo había forjado los cimientos de nuestra industria naval y de nuestra independencia industrial además las cortes restablecieron las ordenanzas militares y la pena de muerte por la indisciplina de las tropas republicanas que había costado la vida a varios oficiales Nicolás Salmerón dimitió cuando se las pasaron a la firma años más tarde grabarían en su lápida dejó el poder por no firmar una sentencia de muerte le sucede Emilio Castelar y la República Unitaria quien buscaría la estabilidad política necesaria para terminar con las tres guerras civiles que se libraban simultáneamente mientras en Cuba se dirimía el caso del Virginius acusados de piratería comenzaron los fusilamientos se habían hecho 169 prisioneros casi todos británicos y estadounidenses entre ellos se encontraba también Jesús del Sol hijo del general Quesada y Pedro de Céspedes hermano del líder independentista las autoridades de Washington cesuraron duramente esta decisión del gobernador de Cuba se les habría puesto en bandeja un magnífico casus belli si la marina de guerra norteamericana hubiera superado ya a la nuestra que estaba en desmantelamiento desde el derrocamiento de Isabel II ante esta situación Castelar consulta a la reina en el exilio y son muy significativas las palabras de la reina que se conservan escritas de su puño y letra consultada sobre este asunto por Castelar influye enérgicamente para que se evitase el conflicto sin marina en ese momento ni dinero ni tropas de qué disponer la isla de Cuba es hoy indefendible por un instante temblé ante la idea de que estos insensatos que tantas desdichas nos tienen ya causadas completarán su obra perdiendo Cuba cesados los fusilamientos el alférez de navío Imeldo Serís pasa destinado al cañonero Caribe patrullando la costa este mientras la insurrección cubana mantiene el pulso de las fuerzas españolas en el oriente cubano en la península los cantonalistas cartageneros por su parte aguantan el sitio esperando la victoria de un gobierno que derrotaría a Castelar en la apertura de las cortes del 3 de enero de 1874 y legalizaría el cantonalismo sin embargo ese mismo día o esa misma madrugada el general Pavia lo impide desalojando las cortes pasando la presidencia del gobierno a Francisco Serrano en Cuba esa noticia contribuye a apaceuar los ánimos y afianza la autoridad del gobernador reforzando la trucha de Júcaro Morón que divide la isla por la mitad para mantener la guerra en el oriente a pesar de todo en el verano de aquel año los rebeldes cruzan la trocha dirigidos por Máximo Gómez realizando incursiones de poca importancia pero que agotan a las fuerzas españolas que debían trasladarse continuamente de un lugar a otro bajo penosas condiciones meteorológicas Imeldo Serrís embarcado en el cañonero Caribe patrulla la costa sur hasta Cienfuegos recorriendo los peligrosos callos de Ana María frente a Júcaro el extremo sur de la trocha y continúa patrullando entre Cabo Cruz y Turquino donde tienen lugar los mayores desembarcos de tropas armas y munición en noviembre de 1874 Imeldo Serrís toma el mando del cañonero y transporta raciones a distintos puntos de la costa y buques además de tropas del ejército cubre toda la costa oriental de Cuba en distintas misiones hasta Nuevitas donde fija la base tras el facaso de la Primera República Cánovas del Castillo contacta con Alfonso XII en el exilio con 18 años de edad para restaurar el orden monárquico en busca de una solución política estable el futuro monarca proclama el manifiesto de Sandhurst el 1 de diciembre de aquel año al que siguió un pronunciamiento monárquico del general Martínez Campos con la restauración borbónica se establece un sistema político bipartidista entre el partido liberal conservador de Cánovas y el liberal fusionista de Sagasta que trae la necesaria estabilidad política en Cuba sin embargo los rebeldes atraviesan la trocha y extienden el conflicto hasta cien fuegos Imeldo Serís participa en el bloqueo de la costa más próxima a los rebeldes desde Nuevitas hasta Sagua la Grande cortando sus suministros una costa por otra parte muy extensa con multitud de bajíos islas y callos que se reparten en un área extensísima y laberíntica una navegación muy complicada y peligrosa en la que era crítica la habilidad marinera de los comandantes y las condiciones de sus barcos con irremediables varadas en aguas de muy poco calado que Imeldo Serís describiría exhaustivamente en su intervención en el Senado el 19 de mayo de 1894 también participa en la protección de los pailebotes mercantes en el mando y sostenimiento de los destacamentos de infantería de marina en los callos para lo que progresivamente le van asignando embarcaciones menores hasta completar una pequeña flotilla con la restauración borbónica finaliza la guerra carlista y en junio de 1876 se promulga una nueva constitución que sería la más longeva hasta nuestros días con distintos periodos de neutralización esta vez redactada sobre los referentes y valores de la civilización hispánica no como la anterior maquinada en Londres con efectos desestabilizadores para beneficio de los intereses británicos que dejaba nuestro país sumido en un atraso industrial y científico del que no se recuperaría hasta bien entrado el siglo XX en Cuba también finalizarían las hostilidades con la paz de Zanjón firmada por el general Martínez Campos el 10 de febrero de 1878 hasta entonces Imeldo Serís había combatido en los callos y había sido recompensado con una cruz al mérito naval la medalla roja de la campaña de Cuba con seis pasadores la cruz roja del mérito militar la condición de benemérito por la patria y ascendido a teniente de Navío alcanzada la paz Imeldo Serís se traslada a la península embarcando en la fragata Blanca en la que navega por aguas de Baleares poco después requerido por Juan Bautista Antequera embarca en la fragata blindada Numancia como ayudante de la mayoría general de la escuadra de instrucción y oficial de órdenes en la que navega por todo el litoral peninsular y Balear hasta el 22 de octubre de 1879 que embarca su majestad el rey Alfonso XII tras la incorporación de varios buques es confirmado como oficial de órdenes de la ahora denominada Escuadra Real cuyo celo se vería recompensado más tarde por una anotación en su hoja de servicios por orden de su majestad el rey con el mando del cañonero Tajo que tomaría el año siguiente Alfonso XII lo lleva consigo a la fragata Sagunto donde traslada su insignia unos días antes de contraer matrimonio con María Cristina de Habsburgo Lorena y entonces es cuando comienza la relación de Imeldo Serís con la Casa Real que cambiaría su vida como estaba previsto en febrero de 1880 toma el mando del cañonero Tajo en Bilbao que era uno de los buques que se habían construido para interactuar con el ejército y conseguir el bloqueo total de las costas durante la última guerra carlista contaba con un gran bulbo inundable en proa como reserva de flotabilidad para dar estabilidad a su montaje artillero y permitir también el tiro por depresión con él navega sin base fija por las costas del Cantábrico entrando en la mayoría de puertos rías y estuarios hasta el verano que embarcan los reyes en Santander tras sufrir otro atentado terrorista y a cuyas órdenes directas permanece Imeldo Serís todo el mes de agosto al finalizar Alfonso XII le concede dos años más de prórroga en el mando del patrullero el verano siguiente también pasaría a disposición de la familia real pero antes de completar los dos años concedidos por el rey se le asigna el mando del patrullero Arlanza en Sevilla con el que realiza trabajos de la comisión científica de marina ubicada allí donde coincide casualmente o no con el segundo congreso de la federación de trabajadores de la región española a la que asistieron 251 delegados en representación de decenas de miles de trabajadores de toda España porque se acababa de legalizar la actividad de las organizaciones obreras españolas que se vieron adulteradas por la intromisión de otras ideologías rusas como la mano negra los anarco comunistas y anarco colectivistas que años más tarde formarían la FAI 1883 es un año que llega con hambres y epidemias los trabajadores se refugian en las organizaciones anarquistas y los republicanos aún conciben el pronunciamiento militar la corona necesitaba lealtades y Meldo Serís ya se había ganado la confianza del rey se le nombra gentil hombre de cámara secretario particular y jefe de la casa real de su majestad la reina Isabel II paralelamente y Meldo Serís acude a los archivos de Aragón para documentar a su favor la rehabilitación del título de marqués de Villasegura que había quedado vacante más tarde es condecorado con la gran cruz de la real y distinguida orden de San Miguel de Baviera y la gran cruz de la real y militar orden de nuestro señor Jesucristo de Portugal todo ello mientras Alfonso XII realiza un viaje por varios países para consolidar sus alianzas internacionales en un ambiente crispado entre las cancillerías europeas la tensión internacional crece anticipándose el ministro de Marina esta vez Juan Bautista de Antequera redacta un plan naval para reconstruir la escuadra con los acorazados necesarios para proteger nuestros intereses y nuestros territorios ultramarinos los norteamericanos por su parte desarrollan sus astilleros buques y oficinas de inteligencia naval tal como habían decidido en Ostende en 1854 el navalismo como se denominó a la importante corriente de pensamiento estratégico de Alfred Mahan que planteaba el espasionismo estadounidense por el Atlántico hasta las Islas Canarias incluidas Madeira y Azores y por el Pacífico hasta Filipinas la otra amenaza a nuestros intereses marítimos que percibió Antequera fue consecuencia de la conferencia de Berlín a la que asistieron 15 países con el fin de resolver los problemas que implicaba la expansión colonial en África y su repartición allí se establecería la regla de derecho internacional uti posidetis iuri más o menos el que controle un territorio suyo lo que provocaría una guerra entre naciones por África Imeldo Serís cambia entonces las cubiertas de los barcos por las alfombras del Palacio de Castilla en París como jefe de la Casa Real de Isabel II y es recompensado con la dignidad de gran comendador de la región de honor francesa mientras británicos y alemanes pugnan por el control del Pacífico los primeros consiguen de España la cesión del norte de Borneo y franquicias comerciales en Filipinas y los segundos se presentan en las Islas Carolinas pretendiendo expulsar a los pocos marinos españoles que las custodiaban un incidente en el que la astucia del comandante naval del archipiélago y la posterior intervención papal evitó el conflicto sin embargo el incidente y lo precario de nuestra marina estimuló a Isaac Peral a presentar el proyecto del submarino el rey lo apoyó pero lamentablemente murió a finales de aquel año de 1885 tras la muerte del rey comienza la regencia de María Cristina embarazada de Alfonso XII de Alfonso XIII perdón cambia el gobierno y el nuevo ministro de Marina José María Berángel el mismo que trajo a Prim para destronar a Isabel II a bordo de la fragata Vitoria congela el proyecto del submarino de Peral y definitivamente da carpetazo a los acorazados de Antequera con un plan naval alternativo compuesto por cruceros protegidos protegidos pero absolutamente indefensos frente a los acorazados extranjeros después de dos años de intensa actividad Imeldo Serís cesa como jefe de la Casa Real de Isabel II por motivos de salud y el 21 de mayo de 1887 también obtiene el retiro como oficial de la Armada en agradecimiento la reina madre ordena que pongan a su disposición 500.000 francos que el tinerfeño rechaza no obstante durante varios años continúa frecuentando los círculos aristocráticos afines a la corte en París hasta que dada su valía por mediación del escritor canario Andrés Antequera residente en París no sé si es familia del almirante y del alcalde de La Laguna el entonces José Tavares Barlet es propuesto al Senado por el Partido Liberal así se convertiría en palabras de Francisco Martínez Viera en auténtico diputado tinerfeñista más que tinerfeño consagrado por entero a la defensa de los intereses de su patria chica sin dejar de intervenir en cuestiones de alto interés nacional sin ambiciones personales ni defecciones de ninguna clase cosa que haría frente a los esfuerzos de León y Castillo por liderar desde Gran Canaria la hegemonía del archipiélago al poco de estrenar escaño Santa Cruz sufre una epidemia de cólera morbo asiática que se salda con varios centenares de muertos y el título de muy benéfica por el muy ejemplar comportamiento de sus habitantes en sus primeras intervenciones el marqués de Villasegura alude al precario estado de la defensa en las Islas Canarias y a su extraordinario valor estratégico enumerando exhaustivamente todos los medios unidades militares del ejército presentes igual que recomienda el establecimiento de una pequeña fuerza desplegable a Cuba también recomienda la instalación de torpedos móviles y fijos tipo bustamante y varios buques para la protección de costas y puertos expone también en la Cámara Alta el gran interés británico por las islas el establecimiento de sus factorías en la costa africana y la iniciativa de un ciudadano británico de cambiar Canarias por Gibraltar su sensibilidad geoestratégica le lleva a tratar también el asunto del cumplimiento del artículo 8 del tratado de Watt-Rass firmado por el tinerfeño O'Donnell con el sultán de Marruecos para la recuperación del emplazamiento de las pesquerías de Santa Cruz de la Mar Pequeña tal como rezaba su interpelación en el Senado acaso dicha industria no es tan importante para la provincia de Canarias como pueda serlo la lanera para Cataluña la siderúrgica para Vizcaya o la alcornoquera para Extremadura insiste en la extraordinaria riqueza del banco pesquero canario-sajariano en el que según él un solo pescador recoge lo que 26 en los bancos de Terranova un enorme potencial que podría redundar en el tejido industrial y comercial no solo de Canarias sino de toda la nación hace referencia también al tema de los salazones canarios y a la extraordinaria condición de las embarcaciones y gente de mar de las islas especialmente de Tenerife como senador intervienen numerosas comisiones para la construcción de carreteras y vías férreas por todo el territorio español y en el proyecto de la ley de carreteras de Santa Cruz de Tenerife a Buenavista y Candelaria agradece al gobierno la presencia naval en Canarias de la escuadra de instrucción al mando de un almirante para realizar ejercicios navales y escalas en puertos canarios expone además la importancia de esa presencia naval en el entorno geopolítico del archipiélago y los intereses de las demás potencias en la zona incluso revela al gobierno las gestiones de los británicos con el sultán de Marruecos para hacerse con el islote de Perejil y su importancia estratégica para cerrar el estrecho además llega a aclarar las dudas que tenía al propio ministro de Estado sobre la pertenencia de ese islote a España durante el año 1895 Imeldo Serís participa en una intensa actividad parlamentaria el estallido de la guerra de Cuba con el grito de Baire le permite aportar su gran experiencia carribeña interviniendo en el proyecto de ley sobre la reforma del régimen de gobierno y administración civil en Cuba y Puerto Rico expone en la cámara alta la precaria situación de los guardacostas de Cuba las dificultades para proteger las 1.600 millas de costa que él clasifica en tres secciones de Cabo Cruz a Punta Maternillo una costa limpia con buenos puertos donde se puede operar para desbaratar las expediciones filibusteras de Maternillo a Cárdenas sembrando un sembrado de multitud de callos en los que se refugian toda clase de contrabandistas para lo que es preciso contar con buques de poco calado y la peor la parte sur a partir de Cabo Cruz donde hay más piratas con numerosos callos entre los que se puede navegar por dentro sin necesidad de salir al mar azul tampoco se le escapa a Imeldo Serís la voluntad de los norteamericanos de llegar hasta el final con la doctrina Monroé y los tres puntos del manifiesto de Ostende de 1854 también denuncia la gravedad de la rotura del cable submarino que unía la península con Tenerife Canarias y África igual que lo referente a los contratos para su mantenimiento por la importancia del negocio telegráfico entre los cerca de los 2.000 barcos que recalan mensualmente en las islas y también por la posible incomunicación de los isleños una vez más insiste en el cumplimiento del artículo 8 del tratado de Watt-Rass para el establecimiento de Santa Cruz de la Mar Pequeña añadiendo esta vez la importancia de los grandes recursos mineros de la costa africana los fosfatos denuncia la venta de la factoría británica de Cabo Lluvia al sultán de Marruecos y su posible reconversión en Puerto Franco igual que insiste en la necesidad de dotar a Canarias de los buques necesarios para su protección sin olvidar su participación en otros asuntos como la carretera de Puerto Cabras a Tetir la declaración de los puertos de interés general de Sardina y Huimar la importación y exportación de trigos y harinas en Canarias la administración de justicia en las islas los juzgados de la laguna y el colegio de abogados o sobre el régimen de puertos francos y tráfico de cabotaje entre la península Canarias y Río de Oro incluso expone en el Senado un tema espinoso como el de las posibles reclutas forzosas de Canarios para la guerra de Cuba aquel año de 1895 aún cupo otro lamentable suceso como fue la pérdida del crucero Reina Regente con más de 400 desaparecidos cuyas circunstancias fueron objeto de largas intervenciones en la Cámara Alta algunas protagonizadas por Imeldo Serís que ya entonces sembraba la duda sobre la mala intencionada calidad de la construcción naval británica y de sus ingenieros de la que habíamos llegado a depender después del atraso industrial y tecnológico al que nos había llevado el sexenio revolucionario los años 1896 y 97 pasa a la Cámara Baja al ser elegido diputado por Canarias sección Tenerife departamento de Tenerife o distrito de Tenerife el escenario cubano sigue acaparando su atención y su preocupación y en este sentido interviene en defensa de la actuación del comandante del crucero Conde del Venadito en la visita y registro al vapor filibustero Allianz con sólidos argumentos de derecho marítimo internacional ante la tibieza del ministro de Estado y del de Marina José María Berángel su preocupación por ese escenario se extiende también al tendido de un cable submarino entre Tenerife y Cuba para que no pase por Estados Unidos y Tenerife-Senegal por nuestras posesiones en Guinea también a los presupuestos y protección marítima de estos territorios el uso adecuado de nuestros buques de guerra y el contrato suscrito por el ministro de Marina con la compañía trasatlántica para suministrar carbón a los buques españoles en todo el mundo esta sería una de las principales causas de la pérdida de la flota en Santiago de Cuba la falta de carbón leyendo las intervenciones de Imeldo Serís en los diarios de sesiones podemos ver claramente cómo va anticipando a los dramáticos se va anticipando a los dramáticos acontecimientos que estarían a punto de producirse sin embargo esa circunstancia no le impide ocuparse de otros asuntos domésticos como la construcción de los faros de Punta Rasca y Punta Teno la declaración como puertos de interés general de Tazacorte y Arrieta la construcción de varias carreteras como la de la Huanchai Cod o San Sebastián Abaya Hermoso y el conocido proyecto de un tranvía que uniría Santa Cruz también con Icod incluso se ocupa de la creación de alojamientos y papelones militares en Canarias para personal militar peninsular y la conveniencia de una compensación económica por residencia en las islas además de la reconversión de batallones en regimientos y la recomposición de los fuertes y defensas militares ante lo que pudiera ocurrir y lo que pudiera ocurrir ocurrió como era previsible los cruceros protegidos españoles se hundieron indefensos ante el ataque de los acorazados norteamericanos y el único acorazado español el Pelayo ordenado fuera del plan de escuadra por el almirante Antequera el que podía haber aliviado la situación en Filipinas fue retenido por los británicos que gestionaban el canal de Suez porque los anglosajones a uno y otro lado del Atlántico tenían una cierta unidad de acción forjada en el ideario de John Ruskin lo que por otra parte evitó que el desastre del 98 se extendiera a las islas Azores Madeira y Canarias que consideraban los británicos dentro de su área de influencia Imeldo Serís regresa a la actividad parlamentaria en 1899 persiste su preocupación por la vulnerabilidad de Canarias en el entorno geopolítico e interviene con relación al presupuesto la reconstrucción de la Armada la necesaria potenciación de la marina mercante y la nacionalización de la construcción naval recordando los méritos y excelente organización de la marina en tiempos de Isabel II también expone la necesidad de un arsenal naval en Canarias en Santa Cruz de Tenerife aunque por aquellas fechas León y Castillo había entendido que el desarrollo de las islas dependía del mar y ya se había iniciado la construcción de un edificio por suscripción popular para trasladar la cabecera marítima del archipiélago de Tenerife a Las Palmas un edificio que actualmente es la sede del mando naval de Canarias tampoco olvidó el marqués de Villasegura las infraestructuras marítimas abordando la construcción de los faros de Abona en Tenerife San Cristóbal en La Gomera y el de Orchilla en El Hierro el servicio de telégrafos a través del cable submarino la ampliación de la ley de puertos francos de Canarias e intervino contra la inminente supresión o suspensión de los vapores que hacían el servicio de correos interinsulares participó en comisiones para la cesión del convento de San Francisco al ayuntamiento de Santa Cruz para las carreteras de Icoda a La Guancha y de la Estaca a Valverde llegando a San Bartolomé de Maspalomas a Las Palmas en la creación de una escuela de artes y oficios y continuó con su esfuerzo para que el proyecto del tranvía llegara a buen término su trabajo parlamentario fue reconocido por el ayuntamiento de Santa Cruz denominando a la entonces calle de la luz como calle Imeldo Serís entre el 21 de octubre y el 10 de noviembre de 1900 se traslada a Tenerife en el vapor espérides para ver el inicio de las obras del tranvía que habían impulsado desde el Senado y el Congreso además continúa trabajando en el desarrollo de las infraestructuras como la carretera del puerto de Guímar de Guía Playa de San Juan de Granadilla Vilaflor de la Laguna Tacoronte de la Laguna Santa Cruz y Buenavista entre otras o en la proposición de ley de cesión de los conventos agustinos y monjas catalinas a los ayuntamientos de Tacoronte y Puerto de la Cruz respectivamente sin olvidar las infraestructuras marítimas como el faro de la punta del socorro en Tenerife la declaración de puerto de interés general de los cristianos el de los abrigos también y el del puerto de la Cruz entre otras infraestructuras portuarias tampoco olvida su preocupación por la Armada por su presupuesto por su organización y personal y por la calidad de la construcción naval en 1903 tras la mayoría de edad de Alfonso XIII se incorpora a la que sería su última legislatura como diputado en la que trabaja por la educación y el desarrollo de las infraestructuras en las islas especialmente en el Hierro y en la Gomera en su constante preocupación por la defensa del archipiélago y su posible incomunicación marítima interviene en contra de un proyecto de ley promovido desde Las Palmas que pretendía suprimir la Capitanía General de Canarias y en el proyecto de ley de reemplazo y reclutamiento en las islas pero el mayor número de sus intervenciones se debaten se debaten en asuntos marítimos a la modificación de puertos francos al tráfico con las colonias de África Occidental y muy especialmente a la reorganización y reconstrucción de la escuadra y la forma en que se estaba haciendo el 16 de noviembre de 1904 Imeldo Serís Granieri Blanco Marqués de Villasegura fallece repentinamente justo la víspera de su intervención más importante en contra del proyecto de la ley de reorganización de la Armada una ley que amparaba una escuadra claramente insuficiente para la protección de Canarias cosa que le tenía verdaderamente preocupado en el testamento legó a Santa Cruz su biblioteca diversos objetos personales que se conservan en el Museo Municipal además de una importante cantidad para la construcción y dotación de un edificio dedicado a la caridad o a la enseñanza en el que siempre debía ondear la bandera española y si como era su temor las islas cayeran en manos de una potencia extranjera que en él se ubicara el Consulado de España un edificio que como saben se encuentra en la avenida 25 de Julio casualmente justo donde arranca la calle Almirante o General Antequera que alberga la Universidad Internacional Menéndez Pelayo entre otros organismos afortunadamente sus temores no se hicieron realidad aunque la situación se saldó a favor de Gran Bretaña el plan fue brillante y lo ganaron que consiguió los contratos para la construcción de nuestros barcos con la creación de la Sociedad Española de Construcción Naval liderada por Vickers una empresa británica antecedente de la actual Navantia además de construcciones aeronáuticas y otras industrias que con una producción modesta favorecía los intereses británicos en España y les permitía el control de nuestra industria y del estrecho de Gibraltar a Imeldo Serís se le dio sepultura en el cementerio de San Lorenzo en Madrid como era su voluntad con el uniforme de teniente de navío de primera clase equivalente hoy a capitán de Corbeta y la imagen del Cristo de Tacoronte que le había acompañado desde que dejó Tenerife con tan solo 13 años de edad posteriormente fue trasladado a un mausoleo en el cementerio de San Rafael y San Roque de Santa Cruz de Tenerife donde reposa en la actualidad o no porque algunas fuentes sostienen que fue trasladado a Santa Lastenia aunque en ese cementerio tras consultar sus archivos detenidamente me aseguraron que no se encontraba allí en cualquier caso creo que no estaría de más que se aclarara públicamente este asunto junto con un merecido homenaje por parte de la isla y la ciudad que le vio nacer hace 170 años y por las que tanto hizo muchas gracias por su atención un par de preguntas un par de preguntas por parte de la sala pueden realizar si por favor me pasó me pasó pero respecto a la cuestión digamos crítica a los anglosajones me pareció un poquillo floja y con respecto a los yanquis escesivamente edulcorada porque si hemos de tener en cuenta los yanquis tienen esa actitud rapiñesca e intervencionista que perdura hoy en día tenemos en cuenta que Salvador Allende fue fruto de la CIA la contra en Nicaragua y asesinaron a Ernesto Che Guevara y por último y por último el MAI también que fue los causantes de la intervención en Cuba para justificarse la Bahía de Cochino y ya por último al parecer tienen el proyecto de intervenir Venezuela como elemento salvador entonces yo creo que voy a ser un poquito más más contundente con esta muchachada que armas de destrucción masiva engaño masivo de construcción y con eso ya concluido muy bien pues yo solamente que respeto mucho su opinión simplemente ¿alguna otra pregunta? no parece que no bueno como todos hemos podido comprobar hemos contado con un conferenciante de lujo que conoce bien nuestra historia y al cual agradecemos su presencia hoy aquí muchas gracias Luis buenas tardes a todos aplausos aplausos a lujo a todos una mañana a todos no a todos a todos hasta